Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 90 de Todo por mi Hogar, temporada 3. Este capítulo comienza con Orhan despidiéndose de sus sobrinos e hijos en la entrada del colegio mientras llora. Todos están muy afligidos, pues saben perfectamente que Orhan no fue capaz de algo así, pero no logran entender qué fue lo que sucedió. Orhan les pide que no busquen problemas y ellos prometen que no lo harán. Al entrar, ven a Zarp riéndose de ellos y Asiya seriamente le dice, ahora todo tiene sentido, fuiste tú quien inculpó a mi tío. Él finge que no es así y responde, me alegro de que hayan capturado a un ladrón como él. Oguljan se ofende por sus palabras y no duda en darle un fuerte golpe en el rostro. Burak Llega y los detiene. Él les exige ir a clases inmediatamente y todos obedecen. Ahmed llega a casa de Susan. Él ha ido a disculparse ya que después de lo ocurrido anoche con Cebal, ella no ha querido hablarle. Ahmed le dice, quiero que sepas que no hay nada entre Cebal y yo. Solo se está quedando en casa por unos días mientras consigue un lugar a donde ir, ya que la desalojaron del hotel por no poder realizar los pagos correspondientes. Ella pregunta seriamente, si no hubiera ido a tu casa anoche, ¿me lo habrías contado? Él responde, por supuesto que sí. Solo olvide decirte. Ella se muestra un poco inconforme, pues no está segura que una relación entre ellos funcione cuando él está viviendo con su ex esposa. Ahmed promete que arreglará la situación y ella se queda pensando. Nebahat entra a la habitación de Bajar y se da cuenta que la pequeña ha tomado todos los billetes que tenía en su alcancía y los ha empezado a contar. Nebahat pregunta, ¿qué sucede? ¿Comprarás algún juguete? Ella responde que no y le cuenta que una de sus compañeras de clases, a quien ella quiere mucho, tendrá que irse de la escuela porque sus padres fallecieron y su abuela, quien ahora la cuida, no tiene los recursos suficientes para pagar sus estudios, así que pensó en ayudarla para que se quede. Nebahat, conmovida, le asegura que se hará cargo de la situación y Bajar, muy contenta, la abraza mientras le agradece. Zarp se ha reunido con el conserje en el baño, quien le confiesa que estuvo a punto de confesar la verdad delante de Burak, pues Orhan estaba muy triste al darse cuenta que lo estaban acusando de ladrón en frente de sus hijos. Zarp le advierte que no puede decir ni una sola palabra a nadie y le entrega el dinero correspondiente al trato. El hombre se va y justo en ese instante sale el if de uno de los baños, quien logró escuchar todo. Zarp, sorprendido, le pregunta, ¿qué haces aquí? Ella responde, el baño de mujeres estaba ocupado y yo tenía urgencia por entrar, así que decidí venir. El if aprovecha la oportunidad para chantajear a Zarp y pedirle un celular igual al que él tiene, pues solo de esa manera no le contará a la familia Aren la verdad de lo ocurrido con Orhan. Él no tiene otra opción más que aceptar. Es de noche. Sebal ha preparado una increíble cena para disfrutar con su familia. Sus hijos se dan cuenta de esto y contentos le agradecen por el gran gesto. Sin embargo, en ese momento llega Ahmed, quien sin importarle lo que hay en la mesa, le dice a Sebal seriamente que necesita hablar con ella. Sebal responde con una sonrisa, podemos hablar todos juntos en la cena. El molesto se niega a compartir la mesa con ella y se va. Sebal, triste, se dirige a su habitación. Orhan está lleno de ira por lo ocurrido en el colegio. Él está esperando afuera de la casa del conserje a que llegue, para propinarle una golpiza por haberlo inculpado injustamente. Justo en ese momento vemos a Gilmille pasando por ahí. Ella lo saluda y se entera del plan de Orhan, quien está completamente enojado. Ella se retira y llama inmediatamente a Zengul para contarle de lo que se ha enterado. Ella, preocupada, le informa a sus hijos y sobrinos, Ogulyan y Omer rápidamente salen para allá. Jasmine y Sarf están hablando con su padre, reclamándole por la manera en que está tratando a Sebal. Él les dice que realmente no desea vivir con ella en la misma casa y les advierte que pronto la desalojará de allí. Ellos molestos no lo pueden creer y a lo lejos, en las escaleras, vemos a Sebal escuchando todo. Ahmed aprovecha para confesarle a sus hijos que está empezando a salir con Susan y esa es otra de las razones por las que no desea que Sebal esté allí. Tan pronto ella escucha esto, enfurece y se acerca a Ahmed para gritarle, ¿acaso nunca me amaste de verdad? ¿Fue tan fácil para ti olvidarme y estar con esa mujer? Ella arroja todos los platos de la mesa al piso y caen al suelo mientras llora desconsoladamente. Sus hijos la ayudan y Ahmed no sabe qué decir. El conserje llega a su casa y es detenido por Orhan, quien lo arroja al suelo e intenta golpearlo mientras le grita, ¿por qué me calumniaste? ¿Por qué dijiste que yo había robado? Él guarda silencio y en ese momento llegan Oguljan y Omer, quienes detienen a Orhan y se lo llevan de regreso a casa. Berg llega a su habitación y se da cuenta que Liv está copiando las respuestas que él anotó en el examen de física que deben entregar mañana. Ella tan pronto lo ve, finge que estaba buscando uno de sus libros y se va. Berg con una sonrisa decide borrar sus respuestas y anotar unas nuevas. De esta manera, Liv escribirá las incorrectas. Poco después, Liv regresa y toma rápidamente una foto de las respuestas, aprovechando que él ha salido de su habitación. Al día siguiente, en el colegio, Omer se encuentra con Yasmín por los pasillos. Él se da cuenta que ella no está de buen humor y le pregunta qué sucede. Ella responde, guardaba la esperanza de que mis padres se reconciliaran en algún momento, pero ahora me he dado cuenta que es imposible debido a tu madre. Omer dice, son adultos, no creo que debamos involucrarnos en esos asuntos. Ella responde triste. Si realmente me quieres, te pido que mantengas alejada a Susan de mi papá. Y se va. Ahmed ha invitado a Susan a salir. Él organizó un picnic en un parque cerca al mar y aprovecha para comentarle que le contó a sus hijos sobre su relación. Incluso Sebal se enteró, ya que escuchó la conversación. Susan sorprendida pregunta cómo reaccionaron al respecto y él responde, no muy bien, pero sé que poco a poco irán entendiéndolo. Lo hice porque no quiero que hayan secretos. Quiero que confíes en mí plenamente. Ayudaré a Sebal a conseguir trabajo e incluso un apartamento. Solo quiero que tú y yo estemos bien. Ella, conmovida, sonríe. El profesor de física ha calificado los exámenes de cada uno de los estudiantes y Elif es quien ha tenido el menor puntaje, pues fue un cero. Ella observa a Berg molesta, ya que él obtuvo un 90. Al salir de clases, ella le reclama al respecto y el pensativo pregunta, ¿crees que lo que yo hice fue malo? ¿Pero no piensas que entrar a mi habitación y copiarte de mis respuestas sea algo peor? Ella molesta, solo dice que esto no se quedará así y se va. Orhan está reunido con la directora de otro colegio, ya que están necesitando a un conserje en el lugar. Él ha ido a postularse para el puesto y cuando la entrevista finaliza, la directora le dice que entonces se comunicará con el lugar donde trabajó recientemente para tener una referencia de su trabajo. Orhan, nervioso, decide retirarse del lugar, pues si se comunican con Burak, está seguro que dirán que lo despidieron por robo. Omer ha reunido a Ogulyan y Susan en el patio del colegio, ya que su primo sigue siendo bastante indiferente con ella y está cansado de esa situación. Él les pide a ambos que resuelvan el problema que tienen o de lo contrario no hablará más con ninguno de los dos. Omer se va y Susan se queda observando a Ogulyan preocupada, quien solo guarda silencio lleno de ira. Es de noche. Akif llega a casa de Ayla, ya que en la tarde se enteró que Liv está viviendo allí y que Ayla le otorgó una beca en el colegio Ataman. Él revisó los documentos de la verdadera familia de Berg y confirmó que Liv es su hermana, por lo que ha decidido enfrentar a Ayla al respecto. Al golpear, es Liv quien le abre y le cuenta que en las mañanas estudia en el colegio y en las tardes hace el aseo de todo el lugar. Él queda muy pensativo al respecto y en ese momento llega a Ayla. El Liv los deja solos y Akif no tarda en preguntarle a Ayla seriamente, ¿por qué contrataste como empleada a la hermana de Berg? Ella, sorprendida, finge no saber de lo que está hablando. Pero Akif le pide que no mienta, ya que él lo sabe todo. Ella finalmente le confiesa que simplemente la contrató para que pudiera quedarse viviendo allí, pues de lo contrario no aceptaría y no podía dejarla sola. Él pregunta, ¿acaso El Liv no tiene familia? Ella responde, su padre está en la cárcel y su madre falleció. Él pregunta, ¿de qué manera perdió la vida la mujer? Ella responde que no lo sabe y Akif, un poco pensativo, le dice, sé que no haría hasta el acto sin conseguir algo a cambio. Ella asegura que es toda la verdad y él decide retirarse un poco incrédulo, pues está seguro que Ayla esconde algo. Al salir se encuentra con El Liv, quien regresaba a casa con algunas compras. Él decide ayudarle con las bolsas y aprovecha para preguntarle sobre su familia. El Liv triste le cuenta la manera en que su madre falleció, que de un momento a otro la encontraron en la calle inconsciente. Después de haberse golpeado la cabeza, él queda muy pensativo al respecto. Es un nuevo día. Ayvi que se encuentra con El Liv en la entrada del colegio y le pregunta por Berg, ya que habían acordado encontrarse antes del examen, el cual será en la primera hora de clases. Ella responde que no lo vio antes de salir y realmente no sabe dónde puede estar. Ella se retira con una sonrisa, pues en realidad fue El Liv quien cambió la hora de la alarma del celular de Berg para que él no se despertara y llegara tarde a clases. Ayvi que decide llamar a su novio y él despierta. Ella preocupada le dice que el examen empezará pronto y no lo ve por ningún lado. Berg se da cuenta que desconfiguraron la hora de su alarma y Molesto asegura que fue Liv. Ha llegado la hora del descanso. Susan aprovecha para intentar hablar con Homer, quien muy molesto le dice, estoy cansado de tantos secretos. Al principio fue con Sarp, ahora algo sucede con Noguljan y ninguno es capaz de decir algo. Necesito que me hables, soy tu novio. Puedes confiar en mí, ¿qué ocurre? Ella guarda silencio completamente afligida y Homer dice que entonces no hay nada más que decir. El Liv y Sarp se han quedado solos en el salón. Ella le reclama porque el celular que le compró se queda sin batería muy rápido y necesita uno que sea mejor. Sarp se niega a cambiarlo, pero ella le asegura que si no lo hace, le contará a todos la manera en que sobornó al conserje para que inculpara a Orhan y lo despidieran. En ese momento Asiye llega y logra escuchar la conversación. Ella Molesta se enfrenta a Sarp diciéndole, lo sabía, fuiste tú quien calumnó a mi tío. Él finge que no fue así y el Liv intenta retractarse de sus palabras. Sarp sale rápidamente el lugar, pero Asiye lo sigue y lo detiene mientras le exige que le cuente todo tal cual pasó. Los chicos logran escuchar la verdad y una fuerte pelea se desata entre Oguljan o Homer y Sarp. En ese momento llega Yasmín, quien defiende a su hermano, y tan solo unos segundos después llega el director, quien pregunta seriamente, ¿qué está ocurriendo? O me responde, Sarp fue quien dejó las tablets en el casillero de mi tío y lo inculpó. Él solo guarda silencio mientras Burak lo observa molesto. Un rato después, Ahmed llega a casa de Orhan y muy avergonzado habla con él y su esposa. Él les comenta que se ha enterado de la verdad. Fue Sarp quien le pagó al conserje para que dejara las tablets en el casillero de Orhan y de esa manera fuera inculpado. Ambos quedan muy sorprendidos al enterarse y Ahmed se disculpa con Orhan y le pide que regrese a trabajar al colegio, al puesto que desee y con las condiciones que quiera. Él responde que no aceptará, pues es una persona con orgullo y honor. No quiere regresar al lugar donde lo calumniaron y acusaron de ladrón. Ahmed triste comprende. Así, Jehomero, Guljan, Doruk, Aybike, Tolga y Yasmín hacen parte de un desfile de modas, el cual ha organizado Neva Hat para recaudar fondos y así poder ayudar a la amiga de bajar. La primera pasarela inicia y los chicos lucen unos hermosos trajes y vestidos de una exclusiva diseñadora, mientras se divierten en el escenario. Pero en un momento sin querer, Asiye tropieza con Yasmín, a quien se le daña el tacón de su zapato y muy enojada regresa al camerino para dañar el segundo vestido de Asiye, el cual es el más especial para la diseñadora. Poco después vemos a los chicos en el camerino. Asiye se disculpa con Yasmín por lo ocurrido y le sugiere lucir el vestido que ella usaría. Para que de esa manera la perdone, Yasmín nerviosa intenta negarse, pero Asiye insiste y tan pronto lo observa se da cuenta que está completamente manchado. Todos se preocupan al respecto y Doruk pensativo dice, creo que tengo una idea. La segunda pasarela inicia, los chicos han decidido manchar de rosado sus prendas para que de esa manera las personas piensen que hace parte del diseño y no que el vestido de Asiye se estropeó. Neva Hat y la diseñadora no pueden creer lo que están viendo, pero tan pronto Asiye finaliza el show, Akif se levanta para aplaudir y animar al público, quienes realmente han quedado encantados con los diseños pues son únicos e innovadores. Cuando el desfile termina todos se reúnen en la salida y Asiye aprovecha para disculparse con la diseñadora por lo sucedido con el vestido. Ella responde que no hay problema, ya que todo resultó mejor de lo que imaginaban. En ese instante Oguljan recibe una llamada de Susan, quien está manejando su auto y se dirige para allá. Ella le dice con lágrimas en sus ojos que no puede más y ha decidido contarle la verdad a Homer. El preocupado responde, no lo hagas, será el fin de Tolga y de todos nosotros. Ella hace caso omiso y cuelga la llamada. Oguljan preocupado decide alejarse de todos e ir a buscar a Susan. Akif pensativo lo sigue. En ese instante Susan ve a Tolga caminando por la acera mientras escucha música en sus audífonos. Ella se estaciona y se da cuenta que un auto se aproxima a Tolga rápidamente, por lo que sale corriendo para salvarlo. Pero es ella quien se lleva a un gran impacto y cae al piso inconsciente. A lo lejos Oguljan y Akif observan la escena muy preocupados. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.